Música Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Como bien sabréis Argentina se encuentra ante el último partido, último obstáculo Antes de alcanzar esa tan ansiada final, final que hay que alcanzar si se quiere levantar la copa del mundo Pero de nada sirve pensar en esas cosas, hay que pensar en el partido de mañana Partido frente a Croacia, partido durísimo Que seguro que ya la escaloneta, Scaloni, Messi y todos los jugadores argentinos se encuentran concentrados en ello Pero antes de eso, el otro día, os daba las gracias porque ya éramos más de 22.000 Somos más de 24.000 amantes y fans del buen fútbol ahora mismo en el canal De verdad, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada Sois espectaculares, todos y todas y cada uno de vosotros Muchísimas gracias, no tengo palabras de agradecimiento para este apoyo Sois espectaculares Y seguiremos al pie del cañón hasta donde haga falta Porque ustedes sois el alma y el corazón del canal De verdad, millones de gracias de todo corazón amantes y fans del buen fútbol Y siguiendo el ritual que hemos estado haciendo en todos estos partidos desde México Desde que todos los críticos, los bocones, se reían contra Arabia Saudí Vamos a repetir el ritual que me hace gracia que ya en muchos comentarios Veo el anulo mufa, incluso sin ser el ritual ya en ese vídeo Y todos lo ponéis y me hace mucha ilusión Y vamos a seguir con ello Quiero ver en la caja de comentarios a todo el mundo poniendo anulo mufa Porque yo desde aquí anulo mufa también Nadie quiere malas vibras Y todo lo que podamos hacer para que esta escaloneta le llegue aunque sea algo de buena vibra Algo de apoyo y aunque no sirva para nada Seguro que hace algo Porque el apoyo a las buenas vibras llegan a todos lados Así que confío en ustedes amantes y fans del buen fútbol Y es que Dalic, seleccionador del conjunto croata Ha hablado claro Tiene claro a lo que juegan Y dice que le van a dedicar una especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi La marca personal no funciona No lo hicimos la última vez Todos recordamos aquel trágico partido Que cayó en 3-0 Argentina Todavía recuerdo a Willy Caballero Dando ese desastroso pase que coge Rebic y la mete adentro Y es que dice que necesitan cubrir los pases hacia él, hacia Messi Reducir los espacios Y después vino su apreciación más llamativa Él no corre mucho Tampoco corre atrás de la pelota La espera y recibe con toda la fuerza y energía Necesitamos estar muy atentos a eso Dalic lo tiene muy claro Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años Es un jugador con una calidad tremenda Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo No hay que darle muchos espacios Porque evidentemente Messi está muy motivado Probablemente y tristemente para nosotros Esta será su última copa del mundo Y tal vez su última chance para ganar un mundial con Argentina Seguramente la última derrota en la que estamos hablando en Rusia También lo tendrá motivado Por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina Además que hace caso al ambiente que se vive en Qatar Y es que tiene un ejército de hinchas Lo de los estadios llenos de argentinos y de fans hinchada que apoya la escaloneta Es impresionante Y Modric también tiene claro que dice Modric una verdadera leyenda Un jugador que respeto muchísimo Un verdadero escándalo de jugador Y también con unos valores brutales Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande Eso es de lo que tengo ganas No solo contra un jugador Evidentemente haciendo referencia a Messi Y esto es todo un halago de parte de Luka Modric Y es que no reduce la escaloneta a Messi y punto Los reconoce como un equipo Como una unidad Un equipo al que se respeta Y esto de Modric son palabras Porque viniendo de una leyenda como él Son palabras a tener muy en cuenta Y evidentemente dice que Messi es muy grande Es el mejor jugador de ellos Y vamos a tener muchas dificultades para pararlo Pero estamos preparados Y vamos a darlo todo Y es que Modric es un futbolista Que también llega ya en su último mundial Una generación de oro a la croata No por nada están ahora entre los cuatro mejores Estuvieron como subcampeones del mundo Y es que recuerdo las palabras de un compañero Que me comentaba Que Canadá, ojito Y yo le decía Canadá está en el grupo De Bélgica, Marruecos y Croacia Es imposible Y Canadá me dejó muy buenas sensaciones Pero es cierto que de ese grupo A día de hoy De cuatro equipos que hay Dos son semifinalistas Y estamos hablando de Marruecos y de Croacia Así que mucho cuidado Porque no puede ser casualidad Y es que dice Que jugadores de la talla de Messi Son muy difíciles de parar Pero que lo van a dar todo Y evidentemente No le importa ese papel De estar en la sombra De no ser los favoritos Ellos solo piensan en competir En dar el máximo Y Modric recuerda una racha Ojito a la racha Que desde la Eurocopa Solo han perdido un partido Si reducimos esta estadística A la de Argentina Que solo ha perdido El de Arabia Saudí Ojito a los dos partidos A las dos selecciones Mejor dicho Que se enfrentan En este partido Y ojito Porque se viene un partidazo Partidazo con el que Escaloni Lamentablemente Creo que era Acuña con el que no podrá contar Por acumulación de tarjetas Un partido Que recuerda mucho A un partido Que se enfrentaron Por primera vez Luka Modric y Messi Messi marcaba su primer gol Con la selección argentina Cuanto tiempo Ha pasado de aquello Desde luego Será un partido Muy trabajado Una selección Croata Muy física Saben muy bien A lo que juegan Y la escaloneta Messi Y todos sus compañeros Porque sea quien sea El que salga Escaloni ha logrado Formar Como dicen muchos En la caja de comentarios No es un equipo De 11 futbolistas Es un equipo De hasta 18 titulares Y salga quien salga Dan la talla Pelean y lo dejan Todo en el campo Y esto es lo que hace Tan fuerte a este equipo Así que recordad Amantes y fans del buen futbol Anulamos Mufa Y comentadme Que os parecen estas palabras Respetáis a la selección Croata O pensáis que será Un partido más sencillo No olvidemos que han tumbado A Brasil A la pentacampeona A la que ya se encontraba Pensando como colocar La sexta estrella En su camiseta Pues esto es lo que pasa Cuando se vende La piel del oso Antes de cazarlo Comentadme Que como siempre Os leeré en caja de comentarios Hasta la próxima Adiós 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 Adiós